Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Para mí es un honor hoy estar aquí en Madrid y compartir con vosotros algunas reflexiones en torno a algo que nos apasiona a todos, probablemente, los que estáis presencialmente, los que nos escuchan, que son las ciudades. Open House Madrid nos invita a que imaginemos cómo van a ser nuestras ciudades de aquí a 20, 30, 50 años, porque esta reflexión que estamos haciendo hoy nos permitirá tomar mejores decisiones hoy para que podamos dejar mejores ciudades a las próximas generaciones. Hace aproximadamente un año, tras la experiencia del confinamiento, se abrió un debate apasionante en torno a las ciudades sobre si seguirían siendo la forma de organización social más exitosa. En aquel momento, habíamos aprendido a trabajar desde nuestros hogares, gracias a la tecnología, y las ciudades nos parecían menos seguras, menos capaces de proporcionar calidad de vida. Y, a raíz de toda esta vivencia que tuvimos, se desataron varias voces, se escribieron artículos, sobre todo en Estados Unidos, que pronosticaban grandes desplazamientos de las ciudades hacia entornos menos densificados, en búsqueda de esta calidad de vida. Han pasado varios meses y se han disipado muchas dudas. Hoy sabemos que el proceso de urbanización continúa imparable. Y sabemos que las ciudades cada vez tendrán más población y atesorarán más poder económico y social. Simplemente porque su oferta es imbatible. Es donde se concentra la mayoría de los puestos de trabajo y, por lo tanto, las oportunidades de progreso. Es donde se accede más fácilmente a la cultura, al conocimiento, a la formación, a la sanidad. Y es donde se da algo que justamente la pandemia ha puesto en valor como nunca antes. La interacción social, la posibilidad de relacionarnos con muchas otras personas. Algo que es esencial para cualquier ser humano, pero especialmente valorado por el talento joven. En definitiva, seguiremos viviendo eminentemente en ciudades. Pero lo que también nos ha enseñado la pandemia es que debemos transformarlas para que sean capaces de proporcionar más calidad de vida y más oportunidades para todos. Para hacerlo, para hacer mejores nuestras ciudades, debemos afrontar retos mayúsculos. Se han desarrollado muchos de ellos durante la mañana. Voy a tratar de resumirlos muy rápidamente. Voy a mencionar solamente cinco. En primer lugar, nuestras ciudades deben ser atractivas para el talento. El talento joven es el motor de la Cuarta Revolución Industrial, el motor de la innovación y, por lo tanto, es el motor del progreso económico y social de un territorio. Las ciudades, sean conscientes o no, están en una competición por atraer talento. Y, en este sentido, las ciudades que sean capaces de proporcionar mejor calidad de vida serán más competitivas para atraer ese talento. El segundo reto, las ciudades deben abrazar la revolución tecnológica en todos sus aspectos. En primer lugar, para gestionarse. La digitalización tiene que estar presente en la gestión de los residuos, de los consumos, del transporte, de la comunicación con el ciudadano. Y, luego, también las ciudades deben asumir un papel protagonista en reducir y eliminar la brecha digital. Toda la población debe tener competencias digitales, porque, a día de hoy, las competencias digitales son acceso a la información y, por lo tanto, son acceso a las oportunidades. El tercer reto, frenar la emergencia climática. Nuestras ciudades deben ser más sostenibles, deben ser más respetuosas con el medioambiente. Y ello pasa por descarbonizar nuestra economía y ponernos el objetivo de cero emisiones. Cuarto reto, la cohesión social. Una ciudad no será exitosa si no es inclusiva, si no genera oportunidades para los que han nacido en ella y para los que eligen libremente vivir en ella. Y el último reto que nos atañe a muchos de los que estamos aquí hoy, facilitar el acceso a la vivienda. En muchas de las ciudades españolas, la juventud tiene serias dificultades para acceder a la vivienda, ya sea en régimen de compra o de alquiler. Ello hace que se emancipen tarde, que pospongan su maternidad y paternidad y, a veces, incluso que renuncien a ella. Toda esta situación nos sitúa en la cola de los índices de natalidad de la Unión Europea. Es un gran fracaso colectivo que debemos atender. En definitiva, tenemos retos inmensos que, además, han sido agravados por la pandemia. Para hacerles frente, no tenemos otro remedio que hacer una profunda reconstrucción económica, pero también cultural e intelectual. En cuanto a la reconstrucción económica, Europa nos brinda una oportunidad de oro con los fondos Next Generation. Con este dinero, tenemos la posibilidad de modernizar nuestra economía y de mejorar nuestras ciudades. Los proyectos receptores de estos fondos deben cumplir con una serie de requisitos y muchos de estos requisitos están vinculados a la configuración de las ciudades. Me estoy refiriendo a favorecer la eficiencia energética de nuestros edificios, promover el desarrollo urbano sostenible, fomentar la cohesión social, fomentar la innovación, etc. En definitiva, todo este dinero que Europa pone a nuestra disposición no tiene que servir solo para superar la crisis económica derivada de la pandemia. Nos permite mirar al futuro y acometer las grandes transformaciones que debemos hacer para organizar de una manera diferente nuestra economía y nuestra sociedad. Pero para que la reconstrucción sea efectiva no basta solo con dinero. Pero debemos identificar unos valores y también estructurar un marco cultural que dé forma a todo lo que hacemos. En este sentido, es extraordinariamente inspiradora la iniciativa que anunció hace unos meses la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, la creación de una nueva Bauhaus europea. La Bauhaus original fue una escuela de arquitectura, arte y diseño que se fundó en Alemania en 1919 tras la experiencia traumática de la Primera Guerra Mundial con la voluntad de reconstruir Alemania y Europa físicamente, pero también en ciertos aspectos espiritualmente. Tras unos años, un periodo corto, desgraciadamente, de producción brillante, porque en esta escuela coincidieron mentes extraordinarias como en el campo de la arquitectura Mies van der Rohe o en el campo del arte Polkli, tras un periodo brillante, la Bauhaus fue desmantelada por el partido nazi cuando llegó el poder. La nueva Bauhaus, esta propuesta de von der Leyen, es, de algún modo, recupera algunos de los valores de que hace un siglo la escuela original puso en valor y que luego han servido para inspirar. Muchos de esos puntos también están en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en el Green New Deal y también en los propios fondos Next Generation. En realidad, esta propuesta bebe de la mejor tradición humanística europea porque pone a las personas en el centro de un plan de acción basado en el respeto al medio ambiente, la innovación, la inclusión social y la belleza de nuestras ciudades y de nuestros espacios físicos como un valor irrenunciable para nuestra calidad de vida. Los arquitectos de la Bauhaus original también compartían esta visión de la importancia por la belleza. Ellos, entre otras muchas cosas, configuraron un parque de vivienda social amplio, de alquiler, que estaba destinado a la clase trabajadora, pero que fue de una gran calidad arquitectónica y que les sirvió para reivindicar el derecho a la belleza para toda la sociedad. De alguna manera, von der Leyen definió la nueva Bauhaus como un espacio de co-creación donde arquitectos, ingenieros, artistas, diseñadores y estudiantes, mencionó expresamente a los estudiantes, llevasen a Europa el liderazgo en economía circular. El gran reto será convertir todas estas ideas inspiradoras y todo este dinero procedente de los fondos Next Generation en un proyecto de ciudad concreto que permita realmente generar más oportunidades de progreso para todos. Algunos de los ámbitos en los que deberíamos centrar la generación de ideas deberían ser el acceso a la vivienda de manera irrenunciable, la movilidad urbana, la utilización óptima del espacio público y la preservación de nuestra riqueza artística y cultural. En definitiva, tras esta reflexión general de los retos y de la profunda reconstrucción que debemos llevar a cabo, me gustaría pasar a un plano más práctico y hablar del urbanismo de nuestras ciudades. ¿Por qué me centro en el urbanismo? Porque el urbanismo no es solamente importante para los que nos dedicamos a la actividad inmobiliaria o para el mundo de la arquitectura, para los profesionales de este mundo. El urbanismo es fundamental para toda la sociedad porque es una herramienta de cohesión social de primer nivel. Quiero iluminar esta idea con una vivencia personal de mi actividad desde los inicios de mi carrera que ha sido en Barcelona en el Distrito 22 me consta que Madrid tiene muchos otros ejemplos pero quiero compartir esta vivencia de cómo yo he visto que en 20 años justamente el periodo que Saskia Sassen ponía de manifiesto que una decisión tomada 20 años antes puede ser muy transformadora o puede no haber servido para nada. El urbanismo es lento pero sí que entendiendo sus dinámicas entendiendo que es un arte y es una ciencia pero que tiene mucho de ciencia entender que hay decisiones que sí que objetivamente generan más impacto creo que nos puede dar muchas pistas por donde deben ir nuestras ciudades. Como comentaba 22 Arroba fue un plan que se aprobó el año 2000 y que consistió en la transformación de 200 hectáreas que estaban en el barrio del Poblanou que estaban calificadas como industrial habían albergado las fábricas de los inicios de la industrialización a finales del XIX y habían quedado tremendamente obsoletas. Estas hectáreas que tenían la calificación urbanística la clave urbanística 22A que es lo que define el uso industrial en Barcelona pasaron a ser 22 Arroba usos terciarios con ese Arroba cambiando esta A de industrial por el Arroba también se pretendía hacer un reclamo a la industria digital y tecnológica que en aquel momento era prácticamente incipiente o anecdótica y a día de hoy 20 años más tarde es la industria que contrata más metros cuadrados de oficinas en nuestra ciudad si miramos la serie histórica de los últimos cinco años. Datos muy concretos esas hectáreas esas manzanas que se delimitaron hace 20 años representaban sólo el 4% del PIB de nuestra ciudad y a día de hoy representan el 16% albergan 8.800 empresas que son generadoras de 93.000 puestos de trabajo intensivos en conocimiento. En cuanto al mundo de la inversión se está focalizando eminentemente allí datos de este año hasta lo que llevamos de ejercicio el 65% del volumen de inversión en oficinas en Barcelona se ha focalizado en 22 Arroba. En definitiva es un ejemplo de cómo una decisión urbanística es capaz de generar puestos de trabajo de calidad de atraer talento de atraer empresas de atraer inversiones y en definitiva de generar bienestar para toda una ciudad. ¿Cómo debemos entender el urbanismo para hacerlo bien? El urbanismo sin duda debe ser planificación debe ser control debe ser normativa pero también deberíamos entenderlo como un organismo vivo porque afortunadamente en las ciudades pasan cosas que no están previstas en la normativa y cada vez van a pasar más cosas que la normativa no habrá contemplado. El sector inmobiliario tras unas décadas de un cierto inmovilismo a día de hoy está mostrando una gran creatividad grandes doses de innovación. Conceptos como el co-living el co-housing productos que pueden estar a medio camino entre las oficinas y el residencial entre la vivienda y el hotel o simplemente tratar de instar cambios de usos urbanísticos que responden a cambios en las necesidades de la sociedad muy a menudo se dan de bruces contra una normativa urbanística excesivamente rígida. Lo cierto es que las necesidades de la sociedad están cambiando deberíamos ser capaces de entender que necesita la sociedad en cada momento y el urbanismo que estuviese atento a satisfacer estas necesidades. Sin duda debemos tener un marco normativo garantista y fiable pero también debe ser capaz de dar cabida a la innovación y de dar respuesta rápida a estas necesidades cambiantes. La manera en la que esto suceda es que haya una mejor conexión un mejor diálogo entre el mundo privado que a lo mejor estamos cerca de todo lo que observamos de estas necesidades cambiantes y que tenemos esta voluntad de innovar y de crear nuevos productos conceptualmente con el mundo público que es quien tiene la llave del urbanismo deberíamos tener una relación de más confianza de mayor calidad que nos permitiera que ambos mundos resolviéramos los grandes retos que tiene nuestra sociedad. Acabo voy acabando ya mi intervención hemos hablado de las ciudades como han quedado contextualizadas tras la pandemia o durante la pandemia en la que todavía estamos los retos que tenemos como ciudades la profunda reconstrucción económica pero también cultural e intelectual que debemos acometer me he centrado en el urbanismo porque es una herramienta excelente que tenemos a nuestra disposición para conseguir todos estos retos que tenemos y también he hecho una petición necesitamos un urbanismo más flexible necesitamos un mejor diálogo entre el mundo público y el mundo privado para resolver todos los retos que tenemos como sociedad acabo con un mensaje hacer mejores ciudades depende de todos nosotros que nuestra actividad esté más conectada con las necesidades de la sociedad y tenga un papel protagonista en esta importante reconstrucción que debemos acometer está en nuestras manos muchas gracias a todos gracias